La poeta Silvia Tomasa Rivera continúa con su tarea de difundir la poesía en escuelas de nivel medio superior de todo el país. La poesía puede ser solamente del sentimiento y de la visión, o sea, qué ves y qué sientes, y en base a lo que ves, sientes y describes. Es así como funciona esto, o sea, vas almacenando en tu memoria recuerdos, imágenes, y vas trayendo una idea, ¿no? No se sabe el tiempo que dura una idea en el cerebro de un poeta hasta que va a ser escrita. Pueden durar años, ¿no? O meses, o puede suceder algo ayer que te sensibiliza tanto que no sabes ni cómo ni de qué manera ya te llega esa, lo que toda la gente dice que es la musa, que nosotros le llamamos la inspiración, ¿no? La poeta veracruzana fue coordinadora de talleres de literatura del CREA. Por ello, en buena medida conoce la importancia de acercar a los jóvenes a este género. Yo pienso que si nosotros le estamos dando, así como están haciendo ahorita, de traernos a leer, a las preparatorias, la poesía y todo, pues ellos van a tener como un abanico más de posibilidades, ¿no?, en la vida de hacer cosas, porque siempre la lectura de poesía te sensibiliza de tal manera que te hace entender cosas que normalmente no entiendes o no captas, ¿no? Silvia Tomasa sabe que la poesía habita tal vez de manera insospechada en los días de juventud. En realidad la poesía está en todo lo que se hace y en todo lo que se ve, ¿no? Entonces, es como un todo en la vida, ¿no? Es parte de la existencia humana desde el sentimiento mismo. De pronto, a un joven no le gusta la poesía, pero se enamora, ama y le dan ganas de hacer un poema, ¿no? Y entonces le dice cosas bonitas a la novia o la muchacha al novio y eso es estar haciendo poesía, ¿no? O sea, si Octavio Paz decía, el mundo cambia si dos se besan, ¿no? Noticias 22, Víctor Gaspar.